¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La raíz tiene un alto contenido de inulina y fructooligosacaridos. Inulina y fructooligosacaridos. Es un gran tratamiento para la diabetes. Sus hojas para el té medicinal reducen el nivel de glucosa y aumentan los niveles de insulina en sangre, sin incrementar el peso. La reducción de la glucosa permite mantener la capacidad vibrante de los riñones en los diabéticos. Es un buen prebiótico, mejora nuestra flora intestinal, contribuye a combatir la aparición de cáncer de colo, ayuda a combatir la osteoporosis, arteriosclerosis, cardiovascular, diarreas y constipación. Vamos a repetir esta parte de aquí porque los nombres científicos son tan largos y hay nombres que no se pueden pronunciar. La raíz tiene un alto contenido de inulina y fructooligosacaridos. Desde Barcelona he venido buscando el yacón aquí a Perú, me lo comentó un compañero del Facebook, Carlos Checa. Aquí está el yacón y esto pues se consume pelándolo y comiendo el contenido de dentro. Otra planta oriunda del Perú con grandes aportes a la medicina para combatir muchas cosas y se está exportando en muchos países. Es donde las hojas del yacón se han hecho para usarlos como té medicinal y se están usando mucho en Japón. Hay muchos países de Europa que ya tienen importando este producto del nombre yacón.